Pues nada chicos, estoy aquí para hacer el siguiente gimnasio, el de tipo agua, de hecho, bueno, es que se me ha bugueado y se me ha cerrado el juego y me la he liado porque no había guardado y las últimas adquisiciones se me han básicamente jodido. No, las he perdido, un Growlithe Teracristal, no sé, se me ha hecho tardísimo, este se va al mercado, me dan la cartera para que se la lleve y tengo que ir a no sé qué pueblo, ¿vale? Lo voy a pasar rápido. Bueno, entonces, un Growlithe Teracristal, vencí a un entrenador, me encontré con unos cuantos Pokémon, conseguí unas cuantas cosas... ¡Buah! No tengo al Ciclizar. Dejadme ver porque había capturado un Ciclizar y yo creo que no guardé. ¡Buah! ¡Qué liada! A ver cómo se veía aquí... A ver, tengo que ir al pueblo... Aquí... Marcar destino... Vamos a darle aquí a Pokédex, a ver si tengo a Ciclizar. Sí, sí tengo a Ciclizar y a Drippy, menos mal, tío. Vale. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Y Ciclizar y todos... ¡Venga! Me lo dejo aquí marcado. Pues vamos a ir para abajo, que es lo que nos toca. Vamos a intercambiar al Whopper, que aquí abajo hay una chica que... Que quiere un Whopper. Hace esta animación pocha. A ver de qué nivel es, ¿eh? Ya te... Ya os digo que también... A ver de qué nivel es... El... El Ginasio, porque... Solo tengo a Paumo bueno contra agua. Que vamos a ponerlo de primero. Bueno, aunque en el desierto no me... No me interesa mucho. Anita... Llévate este... Y dame a Celeste. ¿Vale? Esto ya lo he hecho, chicos. Seguro que queremos intercambiar. ¿Vale? Tum, 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 tum. ¿Vale? Nuestro primer intercambio. Te he enviado a Celeste. Cuídalo bien. Perfecto. Se pone súper contenta. Déjame en paz. Hombre, ya que me van a salir cosas... Vamos a comer esto. De acero. Poder huevo. Gigante hielo, ¿eh? No sé cuánto costa. Cuánto costa. No me ha fijado. No. 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 Lado a lado. Objeto total. Nivel 1. Objeto bicho. Tiene incursión lucha. Poder huevo. Tiene incursión dragón. 900, ¿eh? Yo creo que me lo puedo permitir. Venga. Esto me gustaría que la animación se pudiese saltar. Enchorraditas esto. Pero mola. Venga. Ya. Mira. Se ha quitado hasta la tormenta de arena. Venga. Aquí es donde se me bugueó antes. Después de esta plaza fui a hablar con el de la derecha. Así que vamos a darle a guardar. Vale. Has combatido mucho pero no es suficiente. Cero entrenadores. Vale. Ya que tenemos esto. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Uf. Y aquí. Ahora yo buceo que un día, ¿eh? Sandaconda. Voy a ir a hacer directamente esto. Si veo algún Pokémon que sea nuevo y tocho. Lo planteo. Un Cacturno y tal. No. 20 años ya. 25. Beltrán. Hombre. Y si me cruzo con alguno que no tengo y tal. Un Vasculin. Vale. Hombre. Pues Vasculin. Un Punta Pie. Nada. Tiene esto. Bueno. Aunque es especial. En vez de físico. Tiene más físico mi... Este. Pero bueno. Te harás gusto. La velocidad baja. Otro detajo aéreo. Hay Rufflet. ¿Y qué me vas a sacar ahora? Pawniard. ¿Queremos cambiar? Sí. Vamos a poner a este. Vamos a hacerle Nitro Carga. Del Tirón. Nitro Carga. Por de Furia. Qué pesado. Va a uniar. Se ha debilitado. Vale. Dos décadas perdiendo. Vamos a ver qué es eso. Cacnea no. Pajarraco. Pajarraco. ¿Pero qué pajarraco es este? Buah. Este me va a fundir. Me la voy a jugar. Una Superbola. A ver si suena la campana. Uno. Y se fa. No sé qué me ha hecho. Buah. Pues voy a huir. Un Donphan ahí. No, no, no. Buah. Vamos a jugárnosla a Paumo. A ver qué pasa si lo te la cristalizo. Y le hago... Chispa. A ver cuánto le quito porque me saca muchos niveles. Me saca 12 niveles. Y ahora voy a curar que tenemos ahí el centro Pokémon. No creo que lo mate. La verdad. Me saca 12 niveles. Como lo mate por un ataque... Bueno. No sirve de nada. Vale. No sirve de nada. Vale. ¿Cómo acaba de pasar el sol ahí a lo loco? Huir. No estoy preparado para este. No tengo a Ruflet. Creo recordar. Vamos a curar. Fuah. Me van a dar pa'l pelo, eh. Perfecto. El orbe está... está cargado. Piedra solar Pues piedra solar nos viene de locos Otro pajarraco de estos ¿Un combate? Pues por supuesto Vengo buscándote A ver, estudiante Inma Un poco feiña Inma Un poco... Tengo que decírtelo Vale, ya me he enfrentado Me había enfrentado a otros celos Punta a pie No le va a hacer mucho Pero al menos le bajo la velocidad Un golpe de cuerpo ¡Qué rabia, chaval! Muy crítico Y paraliza Tajo aéreo Y levita, tío No me lo puedo creer Otro golpe de cuerpo Y me lo mata Tajo aéreo No le quito más Golpe de cuerpo Me lo mata No tengo tampoco nada bueno contra este No os vayáis a pensar Voy a hacer doble patada Una Y dos Es que el flamigo Ojito con flamigo, eh Va a carrilear No sé si evoluciona o no Igual es la evolución ese La que acabamos de ver No sé cuál es Nalclastack Naclstack Uh Ah, la evolución de otro que vimos Es tipo roca Así que le vamos a dar patada Y le dejo Aún nada, tío Pulimento Este está hecho como Minecraft Una patada Perfecto Súper eficaz No, es que no creo que sea la evolución de este, ¿no? A ver qué me saca Ah, onda trueno Claro Acaba de evolucionar Vale Servipire Creo que no Que me voy a dejar a este Servipire Dejamos a este Y es tipo veneno Vamos a darle picotazo No Deslumbrar Nos baja la precisión No, nos paraliza Irrido Es más rápido ahora Tengo que ir a curar otra vez Con millo veneno Buah, lo que me quita No es muy eficaz No mola Picotazo Buf Buf Muertito Vale Me lo he pasado Genial Cuatro mil Ya empiezan a dar a mucho Es que no veo No veo No veo No veo No veo para Centro Pokémon Cerca No Rotom No, 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 no No, 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 no No quiero hacer lo de Don Phan Pociones No quiero hacer lo de Don Phan Está allí Estoy obligado Ni luchar con Nadie Uff Ay, mierda No quiero Vale Ahí está el tío Huimos Otra bola Vamos a hablar con este señor Rayos y centellas No me lo puedo creer No me digas Miradas aquí aguantando Hiperterritas El embate de la brisa marina Ay, si es que es impresionante Para unas florecillas Jejeje Bueno No nos distraigamos Que hay que ir al mercado Pero Parale Otro Derling Ibis aquí No, no son ibis ¿Puedo capturar aquí Ultras? No Y tú Cúrame Es que el de tipo Planta Tampoco es que Lo tenga muy subido Que digamos Poc La evolución del otro A ver Es que tampoco Me quiero entretener A capturar Pokémon El Pueblo El Pueblo Cliente A ver que me dice Me gustaría comprar algo Aceite de oliva Nota montada Mira De esto Palillo plateado Es que hay De todo tipo De cosas Has llegado a tu destino Vamos para allá Y al final Llevamos 20 minutazos Rayos y centenas No me lo puedo creer No me lo digas Me ha dejado la cartera Así como voy a pujar Ay que desgracia Al final me voy a quedar Si me he apreciado Ingredientes Sniff Tranquilice ese patrón Ahora mismo voy a ir corriendo A buscarla ¿Qué quieres? El patrón está ahora mismo Para pocas bromas Me encordies O te daré una buena lección Como aprendiz Que aventajado que soy Me estás diciendo ¿Acaso Lo tuyo es tan importante Que tengo que dejarlo todo? Tú lo has dicho Bueno Bueno ¿Qué nos saca este? Si es de tipo agua Entrenador de gimnasio Enrique Floatzel ¿Qué nivel? Si es Floatzel 28 Vamos a hacer Tajo aéreo Mordisco 50 crítico Tío Que manía Con los críticos En este juego Mordisco Pero tío Antes me quitaste menos Paumo Es que no va a aguantar Pero bueno Un mordisco Paumo Tiene muy poca defensa La verdad Bueno Parece que lo aguantó Chispa Es que el de tipo Agua El de tipo planta Tío Está a nivel 22 Voy a tener que usar Los caramelos raros Mil y pico De experiencia Clowncher Seguir luchando Espero que no sea más rápido Que nosotros Chispa Buah Y me lo mata Me lo va a matar Ah Filagarras Menos mal Vamos a darle Otra chispa Vale Debilitado ¿Qué me vas a sacar? Ah Pero no era Tres Pokémon Lo siento Patrón 3900 Genial Está bien Que te empiecen a dar Ya esta cantidad Anda Evolucionando Vale Y creo que Este no tiene más Evoluciones Yo creo Grafaii El grafitero Vale Vale No tiene más evoluciones Igual Eh ¿Qué hace esto? De calcomanía Calca la esencia Misma del Pokémon Para atribuir Su habilidad A sí mismo Y a sus aliados No lo veo utilidad En el juego Directamente No competitivo Que eso No tengo Ni pajolera idea Vale Menuda fuerza Al final Me he quedado Como un vulgar Vendehumo Sin dinero Pobre de mí Por Mis bardos ¿Se puede saber Que se cuece por aquí? No da un foco Mira Resulta que este Mocoso Como un cliente Interesado En Este pobre Sin cartera ¿Qué te ofrece Muchacho? Te traigo la cartera Vale La cartera Se la ha olvidado Me calles en la mar Si es mi cartera Como dices Que la recepcionista Te ha enviado A entregármela ¿Vale? Esa moza me ha salvado La vida Gracias a los dos Hemos venido a la famosísima subasta Del pueblo Marina Porque sabemos que tiene un artículo Que queremos Si o si Estamos Los dos La mar de nerviosos Atención señoras y señores Estamos a punto de presentar El último lote del día Me lo quitan de la mano Me lo quitan de la mano Muy típico español Aquí el plato de hoy Las legendarias algas joen Empieza la puja Por mis barbos Elasticidad No hace falta ni tocarlas Para saber que rebosan De nutrientes Que ilustre Refleja tanta luz Que te quedas medio cegato De mirarlas ¿Y qué me dices De ese olor a mar? No deja lugar a dudas De su tremenda frescura Las quiero Tienen que ser mías Atiende Aprobar el examen de gimnasio Requiere buen gusto Y paladar refinado La ocasión La pinta en calva No quiero que me Consigas esas algas Quiero que me consigas Esas algas Vale ¿Y cómo va? Sencillo Se trata de competir Contra otros clientes Por la compra del artículo Cada uno va ofreciendo sumas En función de su presupuesto Y al final Quien haya ofertado La cantidad mayor Se lleva el espligatito al agua Toma Aquí tienes los cuartos Ahora emplea La materia gris Y empieza la subasta Por mí 50.000 Que tengo que pulsar Vale Vale 20.000 30.000 35 Adjudicadas Bien jugado Bien jugado Un combate De los que quitan El hipo Vale 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 Perfecto Examen de gimnasio Aprobado Vale Comunica el resultado En recepción Pues Me da a mí Que voy a Volar directamente Aquí Que subo Menos ascensores Vamos allá Me van a dar pal pelo Voy a usar Voy a usar Lo que vienen Siendo caramelos raros Pero vamos ¿Cómo vais? Yo acabo de terminar El examen Yo igual Y me van a dar pal pelo Tío Voy a usar caramelos raros De estos que me he encontrado Porque si no Voy a morir En el intento Hija de puta Yo lo mismo También uso alguno Para subir Al mío de planta Yo es que El mío de planta Está al nivel 23 Claro El mío está Al 30 No 28 Perdón El que Que no me he enterado Perdón El cadmio Los nuestros de planta Como que están Un poco Bajos De De nivel ¿A qué nivel? ¿Tú sabes El nivel De los del agua? No Pero me imagino Si Agua en la puta Tío Voy a capturar Un evil A punto Y le ponen Dito Oye Pues ni tan mal Tampoco Yo que Ya Yo calculo Que mínimo 30 Van a tener Lo de Lo de los huevos Ahora va con el picnic ¿No? Si Era Alito De agua ¿Y cuándo me he encontrado yo esto? ¿Nos juntamos ya? ¿O cómo? No, espera Voy a hacer el examen ¿Ah? Que no has hecho todavía el examen El examen El gimnasio Ah Hacemos el gimnasio Y después Ya Ya nos juntamos Yo creo Mejor, ¿no? Como queráis Como sí Como queráis Yo Pues vale Voy para allá Pues ahora Nos juntamos Vale Vale Después de usar esto Vale Vamos a guardar Yo creo que es necesario Tío El Ponerle estas cositas A estos Pokémon No No, no quiero Nada de aquí A Rokuda Voy a empezar con el No Siempre me confundo de botón Vamos a empezar con Paumo Lo sabe San Cristo Que al final Se pone con Flamigo En el Pokémon Que más nivel tiene Pero a nivel 30 Me parece poco La verdad Sabiendo que La del Team Star De fuego Me costó tanto Tío El Ginásio No sé De qué me va a salir El Terracristal La verdad A ver Entiendo que será Tipo agua Pero Joder Vamos para allá Llevamos media horita Para hacer esto Así que Hola Minus ¿Quién soy? ¿Qué tal vas con los Ginás? ¿Bien? ¿Cuál tienes El punto de mirar Mismo? No me digas Pero si me queda aquí al lado Mira tú por dónde Voy a pasar por allí Para ver qué tal se te da ¿Vale? No talco nada A ti te quería llover Me voy a enfrentar a esta Antes de Así que he superado Dos gimnasios Mira qué guay Mira cómo brillan Esas medallas Y veo que Este es el que has elegido Como tercero Conociéndote seguro Que todo irá bien Pero la verdad es que No te vendría mal Calentar un poquito ¿Echamos un combate? Venga Así me gusta Que me muestres ganas A combatir Se ha dicho Venga Nos enfrentamos A la waifu U-E U-E Venga Me ha quedado pillado No Antes de afrontar un gimnasio Siempre visita La arena De combate local Ayuda bastante A saber de antemano La ubicación De Qué materiales Está hecha Y toda la pesca Quién sabe Podría ser decisivo En un combate Salta la vista Que cada vez Eres más fuerte Creo que te mereces Que te muestre Alguno de mis Compis Más curtidos Venga No perdamos Más el tiempo Nos espero Otro combate productivo Vale Entrenadora Mencía Rock Rock Raff Vale Pues justo El que llevo Menos mal Vamos a probar fuerte Rock Raff Es tipo Roca Así que Un empujoncito O un escabar Hubiese estado guay Bueno Hubiese estado Está guay Y acabamos con él ¿Cuál me sacas? Movimiento bien elegido Mejoras a marchas forzadas Rock Raff Del enemigo Sea tal La tormenta No está al andea Me hace dañito Ay Mierda No sé qué Pokémon saca Al Paumni Pues vamos a hacerle Excavar Soy más rápido que él Seguro Y él también va a usar Excavar Moflete estático Pues mira Es el que te comes Nos está al andea Y ha usado Excavar Vale Debilizado Y Viene el Fuecoco Evolucionado Vamos a A sacar a este Y un tajo acuático Lo Teracristalizará Quaxuel Por favor Este pequeñín va a ayudarme a remontar seguro Vale Crocalor Ya tiene el Huebete en la cabeza Nivel 22 Vamos a ver De tipo fuego Como era Dicho No le mato No le mato Bostezo No tío No me hagas bostezo Estás a un aliento Ah Bostezo no me duerme directamente Crocalor Tajo acuático Muerto Debilizado Muy buenos puntos Solo 1300 Que perra Que cutre Y solo tienes dos medidas generales y pues combates ganabías Nadie lo diría Así da gusto combatir Toma esto te lo mereces Después de empezar Tres curvas totales Venga Me ha Me han entregado Ganas de repetir Pero como Soy la campeona Debo tener paciencia Y pensar En otra persona Tú consigue más medallas Que ya nos veremos Las caras Literalmente Si coincidimos de nuevo Una cosa más Espero que sigas haciéndote más y más fuerte Pero muchísimo me oyes ¿Vale? Así podremos echar un montón de combates Y disfrutarlos a tope Gracias por este ratito Que hemos pasado Suerte en el examen de Ginesio ¿Vale? Volveremos arriba Entiendo Vale Pues vamos a darle Bueno Ni he guardado Ni nada Has podido devolver Un poco Forma Autodoxa Espera Vamos a guardar Pues acaso Se me Fastidia esto Vale Y ahora sí Sí Vamos allá Que nos indica Venga Vamos a por él A ver qué niveles tiene Tío Eso es lo que más miedo 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 Me da Los niveles Que pueda tener Vamos a ver Bueno Que tarda Chaval Vamos allá Fuku Ven a jugar conmigo Porfa María Un favor Si probara mi nuevo menú De mi restaurante Lo siento mucho chicos Pero el deber me llama En el gimnasio Y un Servicio Nunca puede salir Tarde Así que Se es razonable Dejadme Ir Vale Que parsimonia Tiene Señores Oh tú Avante Avante Mil gracias Por la ayuda En pueblo Marinada Eh Me da que ahora Podré elaborar unos platos De algas Como nadie Habrás probado Pero no te creas Que eso Hará que Te lo ponga fácil En el combate Vale Al mercado Se va a pujar Y a comprar Y los generales Se vienen A luchar Y mejorar Prepárate Para recibir El furioso Embate De mis Embravecidos Movimientos Marcha Marchando Un menú Completo De Pokémon De tipo Agua Que aproveche Venga Líder Fugo Te desafía Acero Me da a mi Que es tipo acero Te debo una Pero no creas Que con eso Te lo voy a poner fácil Rompemoldes Tiene pinta De acero Pero eficaz Pues no No sé Tajo acuático Voy a hacer esto Porque supongo Que tal Vale No me he fijado En el nivel Para ver si saco Al Al de Planta Buchtrio Me va a hacerle Hoja afilada Vamos allá Porque creo que es Roca agua Guchtrio De Beluza A Guchtrio Roca agua Pero no lo sé Que no tiene No tiene nivel A 29 Me mata Me mata Lo peor es que El otro Mira Este lo voy a matar Con picotazo Me da mucha seguridad El flamigo Golpe cabeza La aguantamos Amedrentado Tío Grabo minable Vamos a intentarlo Con este Chispa Una chispita Por favor Paumo Mira Tenemos un objeto Ahí atrás La marea Es traicionera Confíate En la corriente Puede arrastrarte Al fondo Este es tipo Lucha También Creo Ay Lateral Cristalización Que bruto Soy La mitad de vida Al menos Y este Y este ¿Qué me va a hacer? Le voy a decir Una tempestad Preparate para recibir todo Vale Martillazo Pum Pum Que se hago el puntapié Yo creo Otra pie O tajo aéreo Pude haber hecho Una velocidad Bajo Atizar Vale No le he matado De una Pero le voy a sacrificar Bah Saco a Flamigo Vamos a sacar a Flamigo Los que me interesan No se llevan Ninguno Tío La experiencia Picotazo Muerto Bueno Algo es algo Nos lo llevamos Vale El amigo Respira Por supuesto Que sí Vamos a quitar Copión Creo Foco energía Buf El copión Tiene Su parte buena Vale 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 Menudo Impetum Mozalbete Has hecho Que me vaya A pique 5400 Pokedólares Una derrota Bien fresca Como en las capturas Recién llegadas A la lonja Por la mañana Andá Y me siento Cual mágica Reservando A un pilloto Desde su charca Al final He sido yo Quien ha caído En tu red Eres todo un pez gordo Ya lo sabía yo Has combatido Pacientemente Y recogido Sedal Cuando debías Debías Hasta pescar La victoria Ahora que Que la cámara Inmortaliza Este momento En el que ganaste Tu medalla Con una composición Que me Rondaba la cabeza Desde hace tiempo A ver Que grande Que grande Que grande Que grande Ahora ya tienes Tres medallas Te resultará Más fácil El Pokémon Hasta 35 Vale Estoy seguro De que habrá Sabrá sacar provecho De este movimiento Y me imita En casa Agua fría Agua fría Ojito Bueno Me marcho A toda vela Que debo ir Al restaurante A prepararlo todo Vale Hazme una visitilla De vez en cuando Disculpa No me caigo Que has tenido La medalla De este gimnasio Te llamas Milo ¿No es así? Dime ¿También Tienes en mente Alcanzar El rango de campeón? Sí Me complace Saber que ese es Tu objetivo Pues es un talento Excepcional Para ser Tan joven Así que espero Que aspires Al más alto Perdona Tendría que haberme Presentado antes Me llamo Sagita Sagita Presido de la liga Pokémon La organización Que gestiona Todos los gimnasios Si continúas Haciéndote Con las medallas De gimnasio Supongo que Tardo o temprano Nuestros caminos Volverán a cruzarse Hasta entonces Te deseo La mejor de las suertes En tu aventura Pues mira Vale Vamos a salir Y a ver Si nos dicen Algo más Vale Vaya pedazo De Hay una clase Disponible Vale Pues por aquí Este capitulito Y voy a conectarme Con esta gente Muchas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falle No me falle